Si esa es tu forma de querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Al andar me tengo No me queda otro remedio Por ahora, solamente por ahora No me queda otro remedio Pero si así, así Te sientes feliz Vive feliz Y sigue feliz Y si yo me voy por ahí Y me encuentro otro querer Que me regale placeres Que de ser no tengo Y si yo me voy por ahí Y me encuentro otro querer Que me regale el placer Que yo llamo sexo, sexo Yo acepto y... Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Cuando dos seres se enamoran Y viven ese momento Se olvidan de todo el mundo Y en su mente Solo hay eso Sexo, sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Todo el que tenga una esposa La debe de respetar Pero si no te gusta Tírate pa'lante Que amor no te va a faltar Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Como decía mi abuelito Mi abuelo que estaba viejo Él se tiraba a la calle Para botarse su hueso Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? ¡A quién no le gusta eso! Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Yo miraba para un árbol Donde había dos pajaritos Ellos se estaban besando Y brindándose cariño ¡Qué bonito! Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? Como decía mi abuelito Mi abuelo que estaba viejo Él se tiraba a la calle Para botarse su hueso Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Como el perro de patitas salió en busca de su gata Para llevarla a una fiesta y después, y después llevarla a casa Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Si tú sabes a bailar y te encuentras un pollito Lo primero que tú piensas es llevártela contigo y hacer eso Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Si tú me quieres a mí, me tienes que comprender Brindar mi amor y cariño, ser tú mi única mujer Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, 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 ¿a quién no le gusta eso? Si esa es tu forma de querer, ¿qué me voy a hacer? Sexo, 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 padre, ¿a quién no le gusta eso?